Música Cordial saludo, mi nombre es Germán Melo Quintana, soy docente del programa de administración ambiental y de los recursos naturales. Vamos a observar la formulación y evaluación de proyectos. La formulación y evaluación de proyectos es un escenario ideal para la toma de decisiones a futuro, con una puesta en marcha en un aspecto social, económico y cultural. Es necesario llegar y concluir cuáles son las mejores variables para tener escenarios resueltos e ideales para una toma de decisiones adecuada. La clasificación de los proyectos básicamente la tenemos en dos grupos, proyectos de inversión y proyectos de inversión social. Las inversiones son cada uno de los fenómenos económicos en donde agentes participantes de manera social intervienen a través de un capital. Ese capital genera dividendos dependiendo cómo se han planeado, dirigido y desarrollado. Una perfecta planeación y dirección obtendrá unos excelentes resultados. El ciclo de vida de un proyecto. Tenemos que aclarar que las ideas, costos y beneficios se deben enmarcar en una ejecución. La ejecución a través del plan trazado, donde nosotros vemos el funcionamiento, un nuevo desarrollo para obtener el retorno. Un retorno positivo que es el que se busca con el proyecto. Recordemos que cuando estamos hablando ambientalmente, no solamente obtenemos ganancias económicas, sino también beneficios a nivel de ecosistemas saludables. El concepto de evaluación de proyectos lo tenemos basado en lo legal, lo técnico, lo económico, lo financiero, institucional, ambiental, cultural, social y educativo, entre otros. Es necesario trabajar de manera holística para obtener unos resultados adecuados y tener toma de decisiones hacia un punto, el cual fue programado a través de los objetivos. El concepto de evaluación de proyectos tenemos una alternativa que nos permite identificar a través de indicadores cuál es la mejor propuesta. Entramos a comparar y de esa forma obtenemos decisiones. Decisiones reales, verdaderas, enmarcadas, como lo dije anteriormente, de manera holística. Los tipos de evaluación de proyectos los podemos también atender desde un punto de vista, precio, beneficios y costos, que es uno de los factores más importantes, transferencias, tasas de descuento, objetivos y criterios de selección. Si ustedes lo pueden ver, tenemos toda una trazabilidad que lo que nos va a hacer es un entorno financiero, económico y social. Es marcado, muy seguramente, con las diferentes estrategias administrativas, económicas, sociales y pedagógicas para una excelente toma de decisiones. Es importante también poder aclarar que estos proyectos tienen retornos positivos o negativos. Entre mejor nosotros planeemos el proyecto, muy seguramente los retornos serán positivos. Cuando se toman decisiones aceleradas, sin una adecuada consultoría, sin un adecuado proceso a nivel de consolidación académica, podemos llegar a tener malos resultados. Los malos resultados pueden ser detrimentos económicos o, en algunos casos, como lo conocemos en nuestros entornos sociales, pérdidas o cierres de instituciones o proyectos que nos dejan fuera del sistema económico, social y ambiental. La evaluación financiera de los proyectos también se ve reflejada en los flujos, flujos que a través del tiempo van creciendo y decreciendo. Es importante mencionar que cuando nosotros tenemos un proyecto o una idea de negocio, es de esperar que no vamos a obtener retornos positivos inmediatamente, sino dentro de un tiempo que se debe estimar. Es necesario también apuntar que en ese tiempo donde nosotros no tenemos un retorno positivo, hay estrategias y objetivos que debieron haber apuntado para que de esa manera sea sustentable. Finalmente, es importante que nosotros lleguemos a concluir que el proyecto debe ser rentable, positivo, enmarcado en lo ambiental y muy seguramente dando grandes respuestas sociales. Muchísimas gracias.